¡Aquí tienes! ¡Hecho de vida! ¡Gracias! ¡Os pillé! ¡Esta la pondré en la nevera! Trae. Te haré una con Nicolas. Junto al tío. Un momento. Ya está. ¡Listos! ¡Sonreír! Apretar el botón ayuda. Trevor, ¿qué te pasa? Es este sitio. Me trae recuerdos. Buenos recuerdos, espero. Sí. No había vuelto desde que era un crío. Mi ex debe llamarme para felicitarme por el Día de la Madre. ¿Podrías...? Sí, desde luego. Le llevaré alguna atracción. ¿Cuánto hace que conoces a mi madre? ¿Cuánto hace que conoces a mi madre? ¿Quieres saber un secreto? ¿Quieres saber un secreto? Dime. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía tu edad. ¿Quieres saber algo más? Gracias a eso me di cuenta de lo maravillosa que era mi madre. Tú también te darás cuenta algún día. ¿Qué es eso? Una atracción. Ruta 666. ¿Qué significa? Una ruta es una carretera por la que vas cuando haces un viaje largo. ¿Podemos subir? Bueno, a lo mejor deberíamos esperar a tu madre. ¿Para qué? Ruta 666. ¿Verdad, Nicolás? Vaya. ¡No es un beso! Deberías cerrar los ojos, Nicolás. ¡No es un beso! ¡No es un beso! ¡No es un beso! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nicolas! 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 ¡Necesito ayuda! Tranquilo. ¡Que alguien avise a un médico! Aguanta, Nicolas. Ya he pedido ayuda. ¡Nicolas! Te lo juro, no sé qué le ha pasado. Es epiléptico, tendría que haberte lo dicho. Llamaré a una ambulancia. No, se le pasará. Tranquilo.